Panita, panita, no caigan la trampita, la Bogotá humana de su apoyo necesita Hay muchos que procuran llevar la mascarita, no les importa nada, solamente la platita Les gusta la amargura y al odio nos invitan, no quieren que cambie por lo que su mafia debilita Pero somos alegres, no dejen, no permitan, que gane la muerte al corazón que aquí palpita No crean, no confíes en quien se está a limitar, el derecho a la paz, no, no lo quitan No se va la sonrisa, nadie la inhabilita, salimos a la calle en otras voces y gritan Yo digo no, yo elijo el no, yo voto el no, 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 yo digo no, yo elijo el no, yo voto el no, no, no Se agitan, se agitan, la gente sale y grita, la Bogotá humana su defensa solicita Hay muchos que quisieran ver las flores marchitas, hay muchos lobos sueltos buscando un caperucita No les importa nada, la transformación evitan, les gustan los que roban los de la tajadita No quieren que dañemos sus planes de negocio, les gustan los que piensan solo en la monedita Pero somos alegres y les decimos no, decimos no nos gusta la corrupción Decimos no nos gusta la persecución, decimos que tenemos imaginación Decimos que hace rato pasó la inquisición, salimos a las calles, votamos por el no Bien, canta con nosotros, únete a nuestra voz Yo digo no, yo elijo el no, yo voto el no, 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 yo digo no, yo elijo el no, yo voto el no, 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 no ¿Cómo sonó?